¡Suscríbete! 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 Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa lo que ayer me supo a gloria hoy me sabe a pura miércoles por la tarde y tú que no llegas ni siquiera muestras señas y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta mal parece que solo me quedé y fue pura solita tu mentira que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor yo quedé moribundo y lleno de dolor respiré de ese humo amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste yo solo tengo, tengo la camisa negra porque negra tengo el alma yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi calma calma, calma, calma baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto si 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 pudiera contar tus bondades los números se acabarían los libros no abastecerían y si hubiera suficientes días agradecer agradecer tus maravillas la eternidad no alcanzaría y y cuando estoy junto a ti no me quiero separar te quiero en mi te amo por completo te amo Dios eterno te amo más que a mi misma te amo con pasión te amo con amor te amo más que a mi misma vida no tengo otra razón para existir Señor tú eres mi pasión eres mi pasión eres mi pasión mi corazón es tuyo tus sentimientos tuyos tú eres mi pasión eres mi pasión eres mi pasión los inviernos ya no son tan fríos porque ahora estás conmigo ya encontré lo más querido y aunque no sé que habrá mañana mi corazón tiene la calma pues eres toda mi esperanza oh y aún el cielo es más así cuando estoy junto a ti no me quiero separar te quiero en mi te amo por completo te amo Dios eterno te amo más que a mi misma vida te amo con visión te amo con favor te amo más que a mi misma vida te amo a mi te amo te amo te amo mi misma vida. Y yo te amo con misión, te amo con favor, te amo más que a mi misma vida. Yo no tengo otra razón para existir, Señor. Tú eres mi pasión, eres mi pasión, mi corazón es tuyo, sentimientos tuyos, tú eres mi pasión, eres mi pasión. Adiós. 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 La vida es pura pasión Hay que llenar tu copa de amor Para vivir hay que luchar Un corazón para ganar Como Caín y Abel es un partido cruel Tienes que pelear por una estrella Consigue con honor la copa del amor Para sobrevivir y luchar por ella Luchar por ella Tú y yo Ale, ale, ale Go, go, go Ale, ale, ale Al día va El mundo está de pie Go, go, go Ale, ale, ale La vida es competición Hay que sonar ser campeón La copa es la bendición La ganarás Go, go, go Tu estilo natural Vencer a tu rival Tienes que pelear por una estrella Consigue con honor la copa del amor Para sobrevivir y luchar por ella Luchar por ella Luchar por ella Luchar por ella Tú y yo Ale, ale, ale Go, go, go Ale, ale, ale Al día va El mundo está de pie Go, go, go Ale, ale, ale La vida es pura pasión Hay que llenar tu copa de amor Para vivir hay que luchar Un corazón para ganar Como Caim y Abel Es un partido cruel Tienes que pelear por una estrella Consigue con honor la copa del amor Para sobrevivir y luchar por ella Luchar por ella Luchar por ella Luchar por ella Tú y yo Ale, ale, ale Go, go, go Ale, ale, ale Arriba va El mundo está de pie Go, go, go Ale, ale, ale Un, dos, tres Ole, ole, ole Un, dos, tres Ale, ale, ale Arriba va El mundo está de pie Go, go, go Ale, ale, ale Ale, 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 ale Yeah, ale, ale Yeah, ale, ale ¡Gracias!